Aquí está con nosotros... ¡Cristia! ¡No va! ¡No pensé que iba! Hola, bienvenidos nuevamente a Breves del Espectáculo. Hoy les contamos, Casu así le respondió a Ángel Aguilar y confirma que ya no la quiere ver. La polémica entre Nodal, Ángel Aguilar y Casu sigue causando revuelo en las redes sociales, pero ahora fue la Argentina quien tomó una decisión radical que involucra a Ángel Aguilar en medio de los rumores que la vinculan en un supuesto romance con Cristian Nodal. El artista confirmó la separación de la madre de su hija el pasado 23 de mayo. Solo horas después se difundió en redes sociales una foto en la que la hija de Pepe Aguilar apareció al lado del exponente del regional mexicano que habría sido tomada el 22 de mayo, supuestamente afuera de una tienda en Houston, desatando especulaciones respecto a ellos. Ante los dimes y diretes, Casu tomó cartas en el asunto. Dejó de seguir en Instagram a Ángel Aguilar. De acuerdo con la periodista Flor Rubio, la argentina le habría dado un follow desde el viernes 31 de mayo. Y es que en la lista de los seguidores de Casu, Ángel Aguilar ya no aparece ahí, pero quien sí aparece es Cristian Nodal. Pues al parecer la argentina aún sigue la cuenta del sonorense y además sigue conservando las fotografías que tiene con él. A diferencia del cantante que borró todas las fotos de Casu y hasta de su hija Inti. Ángel Aguilar, por su parte, todavía sigue la cuenta de Instagram de Casu y aparecen los likes que le ha dado a las fotos de la argentina. Y aunque no se les vio juntas durante el tiempo que Nodal estuvo con Casu, la hija de Pepe Aguilar se mostraba muy emocionada por la relación que conformaban la entonces parejita, pues hasta dijo que se convirtió en tía con la llegada de Inti. Al acaso le escribí en un comentario, pero qué bonita se veía. Y yo de repente estaba viendo mi TikTok y de repente nada más la veo que hace así y se le ve la panza. Y yo, ¡ah! Voy a ser tía. Gracias.